El portavoz del Grupo Municipal Vox Algeciras, Antonio Gallardo, recuerda que el pasado mes de marzo el Pleno aprobó la licitación del servicio de grúa sin que hasta el momento se haya procedido a ello y considera de urgente necesidad contratar un nuevo servicio cuyo tiempo ha expirado así como sus prórrogas legales. Además el Edil afirma que los actuales responsables del equipo de gobierno deben seguir las indicaciones de los informes de los funcionarios municipales a fin de preservar la legalidad y de acabar con los servicios que se encuentran fuera del amparo jurídico. Señala la importancia para Vox del desarrollo y buen funcionamiento de los servicios municipales ya que tiene repercusiones directas en la ciudadanía. En este sentido el portavoz municipal de Vox destaca que el objetivo es que se retiren de la vía pública los vehículos que así señale la policía local o autoridades competentes por motivos de interés público y que sean trasladados a un depósito para su inmovilización y custodia. Gracias. Gracias. Gracias.